No basta con hablar de salud, también hay que saber en quién confiar. Por esto en esta segunda temporada de Gel Café hemos invitado más expertos, hablaremos de nuevas tendencias y de consejos saludables para que todos ustedes estén bien informados. Encuentra Gel Café en todas las plataformas de audio y en el canal de expansión en YouTube. ¡Gracias!